Sí, así es, estuve participando de la tercera edición del concurso del cocinero en Tala. La verdad que muy linda experiencia, agradezco a Néstor Rivero por la convocatoria y a la Municipalidad de Vaso y Vaso también por darme todo el apoyo y bueno, a la gente que me acompañó, que la pasamos muy bien. Bueno, ayer adelantamos algo en lo que fue el noticiero. Contarle un poco a los televidentes qué plato presentaste. Bueno, lo que yo presenté fue entraña angosta, que es un corte de tercera calidad que le quiero dar un poco de fuerza para que se pueda aprovechar porque es un plato económico que rinde muy bien y que es muy rico con una técnica de cocción para que se pueda aprovechar bien jugoso el plato. Lo acompañé con 10 verduras y una salsa de arándano, que el arándano también está un poco devaluado, entonces para que lo podamos utilizar con aceitunas negras, vino tinto y crema. Bueno, y ese plato que suena exquisito, ¿qué puesto te dio? Bueno, tuvo el segundo puesto, fue muy bien representado también el puesto número uno. Hubo cinco cocineros presentando cada uno su plato, algunos con pacú, el muchacho que ganó de Rosario del Tala, que también hice muy buena conexión, hizo cerdo a la parrilla con una papa rellena y bueno, lo que yo hice fue entraña y después había otros pescados más que fueron teniendo diferentes presentaciones. Bueno, y contanos un poco, ¿cómo fue cocinar a orillas del río en un paisaje la verdad que re lindo? No, la verdad que sí, te cuento que yo a las 8 y media de la mañana ya tenía que estar ahí, la inscripción era a las 9, así que fui a disfrutar lo más del día. Una por una cuestión de inscripción y organización del concurso y otra porque te llevaba tiempo instalarte, presentarte, recorrer un poco el lugar, ir ultimando detalles y a las 12 y media era el horario que yo tenía que presentar al plato. Entonces para ese tiempo yo a las 11 ya tenía todo listo, empecé a cocinar, los jurados están pasando todo el tiempo, la misma organización si necesitas algo, si estás cómodo, la verdad en todo eso estuvieron en cada detalle y bueno, eso fue lo que hizo que cada uno de nosotros esté conforme y bien atendido como para tener muy buenos resultados, a pesar del calor que estuvimos luchando contra el calor, pero en un lugar tan lindo yo creo que teniendo la posibilidad de meterte al río a refrescarte, todo sirve y todo el esfuerzo tiene su recompensa, digamos. Bueno, nombraste al jurado, ¿cuántas personas lo componían? Eran 3, 3 chefs, uno de ellos era de Tala y 2 de Santa Fe, gente con muchos años en la gastronomía, con diferentes experiencias en diferentes restaurantes y que ya habían participado de jurado también, me parece que la edición anterior, que yo también estaba invitado pero por una cuestión de tiempo no pude ir y bueno, ahora también me invitaron formalmente y directamente, entonces aproveché la oportunidad para pasar el domingo compartiéndolo con toda esta gente, haciendo muy buenas conexiones y muy buenos contactos, que también el ganador va a estar invitado a Vaso Cocina y después yo voy a ir a cocinar a Rosario del Tala. Bueno, buenísimo por tu participación ahí, por representar a Vaso y Vaso. Nombraste Vaso Cocina, adelantanos algo de lo que se podrá disfrutar este fin de semana en el programa. Este fin de semana, bien vos dijiste, vamos a tener un programa muy bueno que va a ser con la invitada Marta Ecker, que ella nos va a venir a dar unas clases de cocina judía, contándonos un montón de secretos, parte de la historia, un poco el origen de los platos, el vínculo que tiene ella y su familia con estas recetas, así que recetas dulces y saladas vamos a tener en Vaso Cocina con Marta Ecker. Después de su primer paso, como yo le decía, por Cocinero Argentino, vuelve a la televisión y es en Vaso Cocina. Bueno, Pablo, lo mejor y muchas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, los acompaño a que sigan compartiendo y experimentando lo que es Vaso Cocina y bueno, en cualquier momento vamos a tener muchas novedades y beneficios para los espectadores.